Y los legisladores de Texas también están tomando nuevos pasos en contra del abuso doméstico. El proyecto de ley del Senado número 9 requiere que secundarias y preparatorias eduquen a sus alumnos en cómo prevenir el abuso doméstico. La organización Purple Door es un grupo no lucrativo que ayuda a sobrevivientes de abuso. Funcionarios de esta organización han ido a las escuelas para educar estudiantes sobre las señales de abuso y violencia. Ellos dicen que los niños no pueden distinguir entre las señales todo el tiempo, pero este tipo de educación les ayudará. Busca a alguien que le tengas mucha confianza y habla con ellos. Cuéntales lo que sientes y así puedas conectarte con las personas correctas. La Purple Door está abierta todos los días, las 24 horas del día y le ofrece refugio a las personas víctimas de violencia.